En el Salón del Pueblo de la Ciudad de Mérida, el Gobernador del Estado, Alexis Ramírez, ofreció una rueda de prensa con motivo de celebrarse las elecciones presidenciales este 14 de abril de 2003. En esta ocasión dio un balance de actividades realizadas y explicó el plan de trabajo electoral que está por ejecutarse. El presidente Chávez nunca se ha equivocado y ese es Nicolás Maduro, el hijo de Chávez, presidente, ha hecho la mejor elección, estamos seguros de eso. Mientras la derecha anda descalificando que es un chofer, como que si este problema de este país fuera un problema de intelectuales, porque si fuera intelectuales, esto ya estuviese resuelto, pero no está resuelto. Esto es un problema de amor y de definir, tal cual como tú lo has dicho, el proyecto histórico que nosotros tenemos. Y el proyecto histórico es el socialismo, es la libertad, es la democracia, es la emancipación. ¿Contra quiénes? Contra un proyecto capitalista, egoísta, élite, élitesco, imperialista. Fíjense, nosotros estamos ya desplegados con los comandos nuestros. Fíjense, la estrategia ya la hemos venido conversando. La activación de las patrullas, los partidos, el partido aliado, los movimientos sociales, la activación del 1x10, la activación de las unidades de batalla Hugo Chávez. Nos fuimos a las parroquias, estuvimos ayer en la parroquia Arias, estuvimos también ayer martes en Jacinto Plaza. Y juramentamos, mire, ayer fue, se desbordó el pueblo allá en estas parroquias, que son parroquias chavistas, revolucionarias. Y fíjense, estuvimos allá juramentando, ¿no?, a nuestros equipos parroquiales y las unidades de batalla Hugo Chávez. Y hoy estaremos ahí en Campo de Oro, en el Centro Cultural Febrespoeda. Y luego nos vamos a las 7 de p.m., estaremos en la J.O.J. Osuna y estaremos todos, ¿verdad? Todos somos Chávez, todos juntos somos Chávez, ¿verdad? Estaremos todos juntos, con todo el polo patriótico desplegado por todos los municipios, por todas las parroquias. Estaremos en el Mucumbarila, juramentando, bueno, los 23 comandos municipales, los 86 comandos parroquiales y las 514 unidades de batalla del comando Hugo Chávez. Eso será el día viernes a partir, viernes 22 de marzo, a partir de las 9 de la mañana. Esa es la batalla y tenemos ya la agenda completita hasta el 14, el día D, donde el día D es el día de Maduro, el día del triunfo, el día del pueblo, el día de la revolución, el día de Chávez. ¡Chávez de los muros! ¡Mi voto es para Maduro! ¡Chávez de los muros! ¡Mi voto es para Maduro! ¡Que viva el socialista! ¡Que viva! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva! Los medios de comunicación deben montarse, pero frenéticamente, con una campaña en defensa del proceso. Indistintamente de que sea Maduro o hubiese sido cualquiera, es el proceso, es la defensa de los logros y del legado de ese testamento que nos dejó nuestro comandante. Y que es la libertad, que es la independencia, que es la soberanía, que es mejor calidad de vida para todos los venezolanos. Que es la patria grande, además, Latinoamérica y el mundo.